Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación, inscribite y conoce la diferencia. Nos encontramos aquí en el Centro de Arte Municipal, donde justamente se está desarrollando este acto de premiación de la sexta edición del concurso de dibujo Pinceladas por la Vida. Este acto de premiación donde participaron varios niños de distintas instituciones, y justamente que están todos aquí presentes, juntos con sus padres, y así mismo van a dar inicio oficial a este acto. Va a hablar el concejal municipal Eduardo Florentín. Vamos a escuchar las palabras al respecto. Queridos profes, antes que nada, disculpen este pequeño inconveniente, pero creo que, como dijimos al inicio, quedó chica en la casa, pero el corazón es grande, y hoy, nuestros protagonistas son estos chicos que están aquí adelante. Así que le agradezco en nombre de los organizadores de la campaña Educación Vial Vamos, Vamos, Vamos Encarnación, en nombre de la Municipalidad de Encarnación, en nombre de las empresas que apoyan esta campaña, hoy representada por la gerente de marketing, Elizabeth Amús, de Regional Seguro. Gracias, Eli. A las autoridades, hoy, en representación del señor Intendente, que tiene múltiples compromisos, está el señor jefe de gabinete, Jorge Servian, y también la directora de Cultura, Fabiola Castelnoa, a quien le agradezco, y les pido un aplauso también a nuestra querida directora, a que se le gabinete, porque siempre está apoyando a la cultura, la querida propia Fabiola. También a los miembros del jurado, así que papi, mami, por ahí, si alguien no está de acuerdo con la premiación, acá están los responsables, agradecerle a Rubén Sicora, y a Marina Benita, la profe, por haber ayudado en la calificación, también a la señora Margarita de Jure, que estuvo trabajando ayer intensamente, fue muy difícil, les quiero comentar que fue muy difícil calificar los trabajos, en el sentido que es demasiado buenos trabajos. Así que ahí queremos felicitarle a los profesores que acompañaron. Nosotros teníamos nuestro temor, hay que ser sinceros, con relación a esta actividad, porque la última vez fue en el 2019. Es decir, que en el 2019, el que estaba en preescolar, ya no pudo pintar este año, porque este año está en tercero. Así que esta fue una actividad de cero, para todos nuevos. Por ahí, algunos tenían hermanitos mayores que participaron, pero fue para todos nuevos, y realmente, realmente muy gratificante. Así que, muchísimas gracias a las 33 escuelas, colegios, que dijeron, vamos a apoyar la cultura, vamos a apoyar la educación vial, y felicitaciones a los más de 150 niños, que están, sus obras hoy representadas, exhibidas, y un anuncio que vamos a hacer. Así que, esta exposición, como tiene tanta demanda en nuestra Galería de Arte de Fabiola, nosotros, esta exposición, vamos a ser itinerante. Es decir, que aquí, a fin de año, vamos a hablar con ustedes, los directores, directoras, y vamos a llevarles la exposición a sus escuelas, para que todos los niños puedan ver. Así que, mañana, el lunes, comenzamos. La campaña de educación, vamos, vamos, vamos a encarnación, surgió en el año 1994, a iniciativa del señor Rubén Jure. Yo estoy casi seguro que todos los niños se eviten en Rubéns, ¿verdad? Casi todos. Bueno, el propietario de Rubéns hizo una campaña que iba a ser para Rubéns, pero Fé dijo, no, esto tiene que ser para la ciudad, y ahí trasladó, vamos, vamos, vamos a encarnación, a toda la ciudad, y hoy la campaña es de propiedad de la Municipalidad de Encarnación, y la hacemos juntos. La Municipalidad, con algunas empresas que aportamos fondos para que esto pueda sostenerse, y ahí le tenemos a Regional Seguros, a Cata Eli, a McDonald's, a Consur, a Pro Urbe Medios, a Leches Trébol, seguro que ustedes son consumidores de Leches Trébol también, y a quien me olvido, McDonald's, Regional Leches Trébol, Rubéns, Consur y Pro Urbe. Son seis empresas, así que muy agradecido también con ellos, y juntos, en la mejor demostración de que la alianza público-privada, o sea, cuando trabaja una institución pública con las empresas privadas, se pueden hacer las cosas, esta es una demostración. Así que muchas gracias a la Municipalidad, Jorge, por el constante apoyo, el Intendente ha puesto como prioridad la seguridad vial, la educación vial, y es así que Encarnación tiene, no solamente la ciudad más segura del país, sino que tiene una dotación en la dirección de tránsito de más de 140, 120 policías de tránsito que velan por esta ciudad ordenada que tenemos. Como prometimos, los niños son las estrellas, nosotros simplemente vamos hoy a premiarles y a celebrar con los niños, para no cansarles, pero yo no quiero dejar de darle la palabra a alguno de los que están acá en la mesa. Y todavía no le anuncié, porque quería dejar justamente para este momento. Hoy chicos, ustedes son muy chicos, pero los papás todos les conocen, nos visita un jugador de la selección paraguaya, que debía haber jugado el Mundial del 2006. ¿Dónde fue el Mundial del 2006? Parece que nos están juntando la figura. En Alemania, Paraguay clasificó y nuestro invitado fue parte de la selección paraguaya en todas las eliminatorias. Con goles, con satisfacción, nos hizo vibrar a todos. ¿Verdad los papás? Antes de Alemania, Paraguay clasificamos para los Juegos Olímpicos 2004 de Atenas. Y hasta hoy, en toda la historia del Paraguay, la única medalla que tiene Paraguay es en fútbol, medalla de plata, jugamos la final en Atenas 2004 contra Argentina, casi ganamos, y el jugador estrella de esa selección se llamaba Julio González Ferreira, que se encuentra acá. Así que Julio, bienvenido. Julio González Ferreira jugaba en la Serie B Vicenza. No le quiero ni contar lo que ganaba en euros, porque no, esa es nuestra calculadora. Estaba en su estaba en el pico de su carrera. En diciembre del 2005, Navidad, jugador que fue en Italia, ¿dónde tiene que pasar la Navidad? En su casa. Entonces, programó su viaje a Paraguay. Camino al aeropuerto, Julio, comete una imprudencia. ¿Es así, Julio? Voy a tener que decir con... Comete una imprudencia de manejar cansado y se duerme en la autopista camino al aeropuerto, se duerme en el volante. Y por supuesto que entra detrás del camión que está adelante y hoy le tenemos aquí con vida para contar ese testimonio de vida. Así que, Julio, muchas gracias, bienvenidos. Vamos a hacer el broche de oro. Antes de escucharla a Julio, vamos a escucharla a mi compañero Andrés Morel, en nombre de la junta. Ahí tenés el micrófono. Ahí para ustedes. Gracias, Andy, por venir y la palabra es tuya. Gracias, Eduardo. En nombre... ¿En dentro? No hay por... Bueno, disculpen. Bueno, en nombre del... de los compañeros de la junta municipal y del pueblo encarnaceno, le agradecemos. En nombre de Eduardo al programa Vamos, vamos, encarnación. Desde el 84 hasta hoy en día, esa campaña habrá salvado muchas vías. A veces se cuantifican los accidentes por las vías salvadas, ¿no? Quien sabe si alguno de los que estamos aquí nos fuimos influenciados positivamente por los preceptos de esta campaña. Hoy, los niños, los difusores, plasmaron en dibujos lo que nosotros como municipios queremos que los padres sepan. En cada casa llega el mensaje. Así que estamos contentos, agradecidos y gracias por venir siempre a apoyar la encarnación. Hasta luego. Muchas gracias, Andy. ¿Qué le conocen a Andrés Morel, ¿verdad? Él es internauta, el concejal de las redes. Bueno, Rubén Cicora, contanos cómo hicieron para elegir los mejores dibujos y qué te parecieron todos ellos. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, felicitaciones a la gente de los directivos de Vamos, Vamos, Encarnación. Realmente me encanta esto que de alguna manera funcionaron el arte con esta campaña de concientización. Excelente. Y felicitaciones a estas hermosas semillitas que tenemos acá adelante, ¿verdad? A ellos y a los padres, a los maestros que de alguna manera motivaron a los niños para producir estas magníficas obras que estamos viendo en la Galería Pedro Agüero. Ayer, conjuntamente con mi compañera, la profesora Marina Benítez, estuvimos trabajando así como también con la señora Ayure y dos personas más que no me acuerdo con usted y con... Con Mimo Cardoso. Así es, con Mimo Cardoso. Y bueno, fue... Realmente queremos que quisiéramos premiar. Creo que los 150 obras tienen mención de participación y fue muy difícil porque todas las obras estaban espectaculares, muy, muy, muy bien logradas. Tuvieron en cuenta las bases, tener en cuenta el no uso de celular, el uso del cinturón de seguridad, el uso del señalero, la preferencia en la rotonda. Eso se notaba en los trabajos y la riqueza de los colores que utilizaban, que utilizaron. Teniendo en cuenta que son niños de preescolar, primer grado y segundo grado, el resultado es fantástico. Así que, tenemos el resultado. No sé si eso vamos a ir leyendo ya. Después. Perfecto. Ok. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Rubén. Le voy a dar un minuto la palabra a mi amiga Eli Damus también. Por favor, Eli, que nos acompaña en la campaña desde siempre. Porque ella era Coca-Cola también antes, cuando comenzamos. Así mismo, Bueno, muchísimas gracias. Primero, quería agradecerles a estos bellos niños que están acá por sus dibujos. Yo sé que cada niñito comenzó la semilla en su casa, hablando con mamá y con papá para ver qué iban a dibujar, ¿verdad? Que después ellos lo trasladan también físicamente a mamá, a papá, a los hermanitos y a los tíos que van conduciendo y van utilizando el cinturón de seguridad, las luces, van viendo el color de los semáforos que ellos van aprendiendo ya en el colegio con la profe. De verdad, muchas gracias por darnos la oportunidad de acompañarles desde, como dice Eduardo, desde un inicio con el proyecto de vamos, vamos, nosotros muy felices de estar con ustedes y de ver el resultado. Yo siempre digo que en casa comienza y yo veo con mi hijo cuando me dice mami, ponete el cinturón o mami, el semáforo está en amarillo, tenemos que quedarnos y eso es de la base de la casa y de la escuela y yo sé que todos estos niñitos que están acá también lo hacen con sus padres. Así que muchas gracias Eduardo por permitirnos estar un año más con ustedes y a ustedes niños por apoyar. Gracias. Muchas gracias Eli. Te doy la bienvenida a alguien que todos los niños le conocen, nuestro instructor de educación vial, Hugo Benítez, gracias a Hugo por acompañarnos con una actividad hoy en la Plaza de Armas. En representación del intendente, la directora de Cultura, Fabiola Castelnobo, nos va a dirigir unas palabras a Fabiola. Por favor. Bueno, muy buenos días para todos. En nombre de la Municipalidad de Encarnación, de la Dirección de Cultura, del señor intendente municipal, estamos muy, pero muy felices del resultado que tiene esta campaña, este concurso, porque más allá de lo que tiene que ver con el arte, con la cultura, también se está hablando de enseñar, de educación vial, y así como decía la señora Gamuz, nosotros, quienes somos padres, mamá y papá, sabemos que nuestros chicos hoy están recibiendo esta educación y de lo importante que es comenzar en esa primera infancia, ahí cuando son chiquititos, porque ahí es cuando aprendemos más y mejor. Entonces, es cierto eso de que en el auto te reclaman y te van recordando qué es lo que está bien y qué es lo que está mal y creo que vamos aprendiendo en ese proceso con ellos también. Sé que muchos de los padres, porque le estoy mirando y aún no tienen mi edad, son jóvenes, crecimos también en el colegio con esta campaña y creo que con los años que tienen se ven los resultados en nuestra ciudad. No en vano, somos ejemplos a nivel nacional y hace poco con este evento internacional todos quedaron maravillados con el orden y con cómo se respetan estas enormes viales en nuestra ciudad. Nos falta, sí nos falta mucho, pero este es el camino. y felicitarles y agradecerles a todos los directivos de las entidades educativas. Yo soy docente también, así que siempre reconozco el trabajo que tienen los profesores, los directores y los padres en casa, porque este también es un trabajo conjunto. Y quiero pedirles un fuerte aplauso para todos estos nuestros artistas que están súper elegantes. invitarles a que puedan decir, comentar a todos sus vecinos, familiares, que pasen a ver esta muestra, esta muestra hermosa hecha por los grandes artistas de la ciudad de Encarnación que son estos niños. Muchísimas gracias. Muchas gracias Fabiola. Yo creo que también tenemos que reconocer la labor de la prensa. Así que niños, ustedes, hoy se van a ver todo en televisión gracias a las cámaras que están aquí. Los medios de comunicación acompañan esta campaña siempre, decididamente, porque entendemos que todos queremos una ciudad más segura. bueno, lo prometido de deuda, así que queremos compartir, chicos, escuchen bien, padres también, el testimonio de vida de Julio González Ferreira. Julio. Buenos días para todos. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Preparados? Excelente. Bueno, yo antes que nada quería agradecerles. Aprendí, la vida me enseñó a ser antes que nada agradecido con Dios en primer lugar porque Él es el que nos da la vida, así que le damos gracias a Dios porque hoy estamos todos aquí compartiendo un poco apretaditos, pero superaron todas las expectativas, así que un poquitito culpa de ustedes por venir todas hasta acá hoy, esta mañana. El próximo año en el estadio ya vamos a cerrar la calle a algún lugar un poquitito más amplio. Así que agradecido con Dios, agradecido con la vida, agradecido con la municipalidad por organizar este tipo de eventos, agradecido con mi querido amigo Eduardo porque es el que siempre me está llamando, contactando, escribiendo mensajes, invitándome a todas las actividades que se hacen aquí en Encarnación y bueno, viniendo hacia acá le estaba diciendo caminando por la vereda a Eduardo ya me iba a mover a Encarnación porque ya es como mi segunda casa ahora. Así que la verdad que muy feliz, muy contento cada vez que me toca venir a esta ciudad porque me reciben con tanto cariño, con tanto afecto que me hace no querer más regresar a Asunción. Así que próximamente van a tener por acá ya un buen tiempo a abrir una escuela de fútbol acá ya para enseñarle fútbol a la mitad para quedarnos por acá. Bueno, agradecido con todo lo que apoyan este tipo de eventos. Yo aprendí de que sufrir un accidente vial no es poca cosa, sobrevivir a un accidente vial tampoco. Y bueno, yo soy un sobreviviente, ¿verdad? Así que para mí todo lo que está ligado y todo lo que está conectado a lo que es seguridad vial, educación vial, a generar conciencia en la gente, en los niños, para mí es siempre bienvenido. Y cuando me llaman, acá siempre me van a tener. Así que creo que la Municipalidad de Encarnación, a través de Eduardo y todo su equipo, es una de las pocas municipalidades que le da muchísimo énfasis y muchísima importancia a lo que es uno de los flagelos más importantes de nuestro país. Llegó a desplazar incluso al que fue siempre el número uno que son las afecciones cardíacas, ¿verdad? En cuanto a muerte se refiere. En nuestro país siempre las afecciones cardíacas eran el número uno en la lista de llevarse compatriotas al más allá, ¿verdad? Y por unos años el accidente de tránsito le desplazó incluso a las afecciones cardíacas. Imagínense cuánta gente mataba la inseguridad vial, los accidentes viales. Y yo que me tocó pasar por eso y me tocó sobrevivir gracias a Dios, ¿verdad? Esta vida que tengo es un milagro y es un regalo para mí, es una segunda oportunidad. Así que poder estar acá con estos niños, estas niñas, con los padres, con los profes, las directoras, simplemente me hace decirles gracias, gracias por apoyar esto, por acompañar esto, es súper importante. Hoy los accidentes viales por lo menos aquí en la encarnación ya no fue para el primer lugar. Fue desplazado en lugares más abajo y eso es solamente gracias a eventos como este, ¿verdad? A que se genera conciencia, a que el niño, la niña, yendo en el auto te diga, papá, no uses tu teléfono si vas a manejar. Papi, mami, ponete el casco, usa el cinturón. Ellos son nuestros primeros contralores, nuestros primeros inspectores de tránsito son nuestros niños hoy en día y eso es algo que yo lo sé a cabalidad por lo menos aquí en la encarnación. Los primeros policías en tránsito son nuestros niños así que eso es gracias a campaña como vamos, vamos, vamos a encarnación. Así que muchísimas gracias una vez más Eduardo por la invitación. Yo quiero decirle a los niños de que yo tenía, cuando tenía la edad de ustedes era chiquitito, tenía 5 o 6 años. Yo soñaba con ser futbolista y me fui a Italia a jugar al fútbol. Y cuando estaba alcanzando mis sueños de ser futbolista de jugar un mundial, de jugar por la Roma, de ganar millones de euros, cometí una imprudencia como bien dijo Eduardo. Me quedé dormido al volante, conducí cansado mi camioneta, salí a la autopista, me iba a 140 kilómetros por hora y me quedé dormido y choqué con dos camiones. Choqué con dos camiones, perdí mi brazo izquierdo, casi me cortaron el brazo derecho, el techo de mi camioneta entró acá por mi cuello, ese hierro de mi techo casi me cortó la yugular. Si tocaba esa vena que estaba en mi cuello, yo en 30 segundos me moría. En 30 segundos yo no contaba la historia. Y sin embargo, Dios decidió salvarme en ese accidente. Estuve casi dos meses internado en el hospital, peleando por mi vida. trataron de salvarme el brazo izquierdo, no se pudo, casi me cortan el brazo derecho, se salvó, gracias a Dios. Y gracias a este brazo yo vine desde Asunción hasta acá manejando. Gracias a este brazo yo como, me voy al baño, me visto, me baño, hago todo lo que ustedes hacen normalmente con sus dos manos. Yo hago gracias a esta mano que no funciona tan bien, pero que funciona, ya me salva. Entonces, un accidente de tránsito de los chiquitines, niños y niñas, les puede cambiar la vida. A mí me cambió la vida. Yo ya tuve que dejar de jugar al fútbol, volví a jugar al fútbol después sin tener brazo igual, pero después de unos años tuve que dejar el fútbol. Mis sueños se quedaron allá en Italia. No pude jugar en la Roma, no pude jugar en un Mundial, no pude ganar millones de euros, pero ¿saben qué es lo más importante? Que estoy vivo. Lo más importante es que estoy acá compartiendo con ustedes esta mañana. Entonces, el mensaje de este día y de esta mañana, papi, mami, profes, directores, directoras, gente que nos acompaña, de la prensa, a todos, lo más importante es siempre la vida. Y estas campañas son justamente para eso, para darle valor a la vida. Valor en sus vidas, niños, niñas, enseñenle a papi y a mami cuando no se pone el casco, que se ponga el casco porque su vida es importante para ustedes, que usen el cinturón porque la vida de papá y mamá es importante para ustedes, que no usen el celular en el auto porque la vida de todos ustedes es importante. Entonces, mientras que haya vida, hay esperanza. Y hoy yo estoy acá para decirles eso, sueñen, chiquitines, sueñen. Esos dibujos que estaba viendo ahí abajo, una maravilla. Yo me quedé encantado por los dibujos que vi ahí abajo, de los 150, la mayoría, una belleza. se ve tanto amor, tanta pasión en esos dibujos, tanto amor por la vida, tanto deseo de generar conciencia. 50 que participaron, felicidades. Y sueñen, y sueñen en grande, no se cansen de soñar porque los sueños están para ser alcanzados. A mí cuando tuve el accidente me dijeron, Julio, no vas a poder jugar al fútbol. ¿Por qué les he podido no tener un brazo? Me decía el doctor. Pero doctor, lo que para vos es imposible, para Dios es posible, le decía yo. Yo voy a volver a jugar al fútbol, le decía. No, Julio, es imposible, le decía yo. Y volví a jugar después del fútbol, dos años más tarde. Entonces, ¿imposible? No hay nada imposible en esta vida. Todo es posible, niños y niñas, todo es posible. Sueñen, sueñen en grande, háganle siempre caso a papi, a mami, a su profe, a su profesora, a su profesora, y van a llegar lejos en esta vida. Así que muchísimas gracias a todos, gracias por acompañarnos, que Dios les bendiga muchísimo y nos vemos pronto de vuelta. Muchas gracias. Vamos a recuperarnos de la emoción, la escucha, Julio. Muy bien. Gracias, Julio, por venir hasta acá. Él vino exclusivamente para este evento, les cuento. Lleva noche a las 11 de la noche. Ahora estamos aquí, termina y se va, porque así como ustedes papás, él es también papá de cuatro niños y tiene que estar y tiene que estar ya esta tarde para compartir otra vez con su familia. Así que muchas gracias, Julio. Cuídate de tu regreso. Si tienes sueño, pará esta vuelta. Muy bien. Vamos a, le aprendió la lección. Esperemos nosotros no vamos a pasar por este sufrimiento, ¿verdad, chicos? Sí, ¿verdad? Si estamos cansados o si le ven a papá cansado, vamos a pararnos. Muy bien. Nosotros vamos a reconocerle a todos los que participaron. Por eso estamos acá. Y después, ahí los que eligieron, como fue muy claro Rubén, algunos van a llevar hoy bicicletas. Otros volvemos caminando y otros vuelven bicicleteando. Vamos a comenzar con, Jackie, vamos a comenzar con los reconocimientos. Tratamos de marcar quiénes están presentes, así que vamos a llamarles a los que están presentes nomás. Dame la lista, por favor. ¿Puedes hablar? Bueno, de esta manera se realiza este acto de entrega de premiación justamente de lo que es campaña Vamos, 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 Encarnación. Y asimismo, niños serán premiados donde después también estaremos compartiendo sus nombres y quiénes, bueno, fueron los ganadores justamente de este premio. Hasta aquí las novedades seguidores de Itapuán Noticias. Gracias.